Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías S-Works, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy te voy a hablar sobre el final de la temporada 11 ya inminente y también algo de lo que sabemos que nos va a traer la temporada 12. Desde luego para esta semana novedades escasas como ya vimos en el vídeo de noticias de la semana pasada, pero eso sí te adelanto ya, hablaremos al final de este vídeo del regreso del INCE Casandra confirmado. Te contaré de dónde sacamos la información, verás que es oficial y también te daremos una pista acerca del momento en el que por fin vas a poder poner tus manos de nuevo sobre Casandra Lince. Pero antes de nada suscríbete porque estoy seguro de que te va a compensar. Ya sabéis que traemos semanalmente varios vídeos de noticias, también análisis de armas, de héroes, todas las novedades que van surgiendo en Fortnite Salva del Mundo, algunos otros juegos y por supuesto alertas acerca de todas las novedades en la tienda de cosméticos de Fortnite y también alertas de las misiones con pavos que te vendrán absolutamente de maravilla. Ya por cierto todavía estás a tiempo de participar en la encuesta de la semana lo cual te permitirá además de ayudarnos a conocerte mejor, a conocer a todos nuestros seguidores, también a recompensar a aquellos de vosotros que utilicéis nuestro código del canal VonRichtoffen03 en la tienda de llamas como creadores de contenido con un premio de mil pavos en cosméticos a elegir el día en el que te comuniquemos si has ganado lógicamente ese sorteo. Así que ya lo sabes vamos directamente a todo lo que comienza en relación con este vídeo, todo lo que llega esta semana que es realmente muy, muy escaso. Como ya te avanzábamos la semana pasada, esta semana solamente esperamos la vuelta de Sarante a Rumacos, eso sí, un personaje que probablemente no utilizarás mucho como comandante, pero sí puedes utilizar en varias ocasiones como héroe de apoyo. Muy interesante su ventaja, como veis evidentemente en modo ventaja estándar, carga rápida, las eliminaciones con armas cuerpo a cuerpo te otorgan 7 coma de energía por cada baja, si la utilizaras como comandante 22,5 de energía. Por eso te decía que no creo que la vayas a utilizar muchas veces como comandante, a no ser que te encante su diseño, pero en todo caso sí que te recomiendo absolutamente que estés pendiente de la tienda del evento desde el día 15 de febrero a la una de la madrugada, es decir, el sábado en España a la una de la madrugada, o bien el viernes a última hora en América. ¿Hasta cuándo? Pues lógicamente hasta el día 20 de febrero, que es el momento, como te decíamos antes, en el que por fin acaba la temporada 11, tenemos todos muchísimas ganas y nos llega la temporada 12. ¿Qué sabemos de la temporada 12? Pues evidentemente uno de los cambios más ansiados por todos los jugadores de salvar el mundo es esa taquilla integrada con la de Battle Royale, de tal forma que vamos a poder utilizar nuestras skins adquiridas en Battle Royale para modificar el aspecto de nuestro comandante, entre otras cosas. Yo creo que esa es evidentemente una de las funcionalidades más ansiadas, pero no es la única. A mí particularmente me gustaría ver, por ejemplo, la línea de misiones de cumbres ya terminada. Me gustaría que tú en los comentarios del vídeo me dijeras cuáles son las funcionalidades o contenidos que más ansiáis de esa temporada. Número 12, ese capítulo 2, temporada 2, que también muchos de vosotros lógicamente estáis esperando con tantas ganas como nosotros para compartir esa información y entre todos subirnos a ese tren del hype en lo que nos queda ya prácticamente una semana y cuenta atrás. Lo que sí está clarísimo, como quería deciros antes, es que está absolutamente confirmado el regreso de la Cassandra Lince, ese personaje, como estás viendo en pantalla, que desde luego se ha convertido en el meta absoluto para poder luchar contra el rey de la tormenta mítico y conseguir todas las armas míticas. Por cierto, aprovecho para señalarte, como veis, ahí te pongo un enlace en la parte superior derecha del vídeo a nuestra lista, sobre todo los análisis de todas las armas míticas, incluso algunos consejos para poder luchar contra el rey de la tormenta, que ya en su momento creamos con todas las mejores ventajas de todas las armas, pero también con las recomendaciones para montar dos buenos equipos o bien con las fuerzas especiales Banshee como soldado y su grito de guerra, o bien con la propia Cassandra Lince. Así que ya lo sabes, ya le vas a poder echar la mano encima, pero ¿cuándo? Eso está por ver. Como veis por este post oficial de Magist, uno de los community managers de Epic Games, nos dice que, bueno, se disculpan por no habernos traído información acerca del regreso de Lynx antes, pero que no nos preocupemos que realmente están leyendo y están continuamente tratando de sondear el sentimiento de la comunidad y saben que estamos todos muy pendientes de ese regreso de la Lince. Nos dicen que absolutamente va a volver a la tienda del evento no mucho más tarde de que se lance la temporada 12, cuyo fecha sigue siendo confirmada, de momento sigue confirmada para el día 20 de febrero, es decir, la semana que viene, jueves de la semana que viene, así que, a mi entender, no debería tardar más que una o dos semanas más allá del lanzamiento de la temporada 2. Así que, si me preguntáis, desde luego, las apuestas son para la primera semana de marzo, pero si hubiera más suerte, bueno, pues podría incluso llegar antes última semana de febrero. Lo que no va a ser, evidentemente, será la semana que viene porque dice que será un poco, no mucho más tarde, el lanzamiento de la siguiente temporada, la temporada 12. Así que, también los comentarios del vídeo, déjame tus adivinanzas, déjame compartir con todos los demás cuál es tu mejor estimación de cuándo va a salir la Lince, pero, de todas formas, como ya por fin nos apetecía muchísimo poder compartir con vosotros el regreso de este personaje, confirmado queda, y espero que te alegre tanto como a nosotros. Nada más, espero que te haya gustado de interés el vídeo de hoy, si es así, déjame un like, y si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete para saber cuándo tenemos nuevos vídeos de noticias como este. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.